Nunca imaginé que nos parara en el mundo Pero la desigualdad no se detiene ni un segundo No queda otra que vernos correr Atrás del idealismo del miedo Ya tu diplomacia no me sirve para nada Si lo único que cuidás es el perímetro de tu casa Siempre intentamos alimentar el alma Pero ahora solo imponen distancia Voy, buscando tu mirada Voy, es hoy para mañana Voy, buscando tu mirada Voy, ya no nos queda nada Cambian de mando y juegan La gente abajo se desespera Arriba arreglan a su manera La rosca gira, el rico queda Nos venden cánones como creíbles caminos de salvaciones Nos quieren en sus saberes Sacando créditos de promociones Voy atento a lo que pasa ahí fuera Agarro fuerza de mis colegas Algo se quiebra, el tiempo no espera Me sacan plátano mis ideas Cínicos con poder no pueden callar nuestra escucha Alimentan la injusticia y se hace fuerte nuestra lucha Sonamos en tu oído trascendiendo en el tiempo Me escondan la cabeza, también sos parte de esto Es un tema de educación Somos arte y la sentencia llegó Voy, buscando tu mirada Voy, es hoy para mañana Voy, buscando tu mirada Voy, ya no nos queda nada 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 Voy, ya no nos queda Voy, buscando tu mirada y voy, es hoy pa' la mañana Y voy, buscando tu mirada y voy, ya no nos queda nada Y voy, buscando tu mirada y voy, es hoy pa' la mañana Y voy, buscando tu mirada y voy, es hoy pa' la mañana Nuestra vida es mucho más de lo que puedes atrastar Nuestra vida es mucho más de lo que puedes atrastar Nuestra vida es mucho más de lo que puedes atrastar Nuestra vida es mucho más Nuestra vida es mucho más de lo que puedes atrastar